Con el embarcado, con un cable cruzado, tanto contacto me ha tocado el lado malo Y me ha despertado, con ganas de comerme el mundo Y ha necesitado estar involucrado en un meollo cuestionado Casi siempre equivocado y me he dado cuenta Casi nunca cambio de rango Malabares por las calles y la gente corriente rondaba los bares Mala gente, con muy mal semplante, montando bronca en la terraza del bar de enfrente Por donde corren las cervezas mares ¡A tu jada! ¡Rimón constante! ¡Ja, ja, 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 ja! Y si esta tarde tú vienes a verme, yo estoy bonita, disculpa que no me levante No me interesa, no voy a levantarme Si tú me llamas, no pienso ni moverme Está difícil, no es acomodarme Yo siempre digo que voy pa' allá Yo digo voy, voy, pero aquí no me estoy No me voy a levantar, porque aquí se está muy bien Yo digo voy, voy, pero aquí no me estoy No me voy a levantar, porque aquí se está muy bien Voy de levantarme, con un cable cruzado, con un cable cruzado No me voy a levantarme, con un cable cruzado, con un cable cruzado No me voy a levantarme, con un cable cruzado, con un cable cruzado No me voy a levantarme, con un cable cruzado, con un cable cruzado, con un cable cruzado